Mi vida desde el público que hoy en día yo empiezo a grabar, desde pequeño ustedes van a escuchar mi pelo Y así me ha cantado de todo, pero si sé que puedo tener la medal, conféate en mi corazón, mi poñita ¿Por qué ustedes se fueron y me abandonaron? ¿Por qué ustedes de a mí se olvidaron? ¿Por qué papá y mamá? ¿Por qué de mí ustedes se involucraron? No sé qué le hice mal, que le acabo de preguntar ¿Por qué ustedes de a mí me abandonaron? ¿Me quieren buscar? Ahora no tienen regreso para matarlo, maltratarlo Yo sí pude ser un hombre muy feliz Fui un niño desde chiquitico que hasta viajé pa' Haití Yo sí le digo a mi familia, no se preocupen por mí Que estaré en un lugar donde nadie puede existir Si yo me da la oportunidad de hacer mi música realidad, realidad, realidad Yo creo que me dé fama y tristeza, fama y riqueza en mi morcillo, pila de cuartos hasta en la mesa Y si mamá viene por mí, papá se abandonó por mí Mamá me quiere a mí, papá me quiere a mí Mamá no quiere que cuando mañana regrese un vuelo Que cuando mañana yo agarre un vuelo lejos de aquí No quiero sobrevivir, no quiero gente a mi lado junto a ti Amor, papá y mamá me abandonaron Por eso yo hice mi vida pa' irte